¿Quién es, quién es, y no me diga que es el político que vino de abajo, porque eso se lo escuchamos y es como predecible esa respuesta, no se me duerma. ¿Quién es Miguel Iza? Si usted tiene que explicarle a alguien que no sabe nada de su carrera política. ¿Quién es Miguel Iza como persona? Un hombre tranquilo, feliz, que ama la vida, que ama la naturaleza, que ama sus hijos, su familia, su mujer, que tiene muchos amigos, que le gusta sentarse a conversar de distintos temas, de deporte a política, de saber las cosas que pasan en la ciudad. Un hombre común, con responsabilidades diferentes, diría alguien. Muy bien, un hombre común con responsabilidades diferentes. Todos tenemos un miedo, Miguel, quizás más de uno. Me gustaría que me diga ese, el más fuerte, el más importante para usted. ¿Cuál es el mayor miedo de Miguel Iza? Y el miedo es que vuelva al pasado. ¿Es un miedo electoral, Miguel? No, 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 de miedo no, es lo único que yo creo que dejarle un futuro a los chicos, que puedan, que sea una, que tengan todas las posibilidades de poder estudiar, crecer, tener una familia sana, como cualquier padre, ¿no es cierto? Digamos que su miedo es no poder dejarle ese futuro. Yo tuve una infancia dura, de mucho sacrificio, todo me costó en la vida, y quiero, por eso lucho mucho para que haya oportunidades, haya igualdad, y eso, un día entré a la, le toqué la puerta a mi hermano, así que estaba descansando en mi casa, y empezamos a hablar, tipo de Iván, de la vida, qué sé yo, y me dice, tenés que jugarte más. En ese tiempo yo llevaba mi segunda consejería, y él quería que ya en ese tiempo sea candidato a intendente, tenés que jugarte más, no tenés que ir siempre a buscar lo seguro, qué sé yo. Y le digo, no, yo sé manejar mis tiempos. Y me dice, lo que pasa es que le tenés mucho miedo a la miseria. Y yo, la verdad, que no quiero volver a esos momentos, ¿no es cierto? De sufrimiento, y por eso lucho tanto en ayudar a la gente que tiene problemas. Porque la entiendo, porque me duele el dolor ajeno. Y esa es mi lucha en la vida, ¿no es cierto? Y eso me hace muy feliz el poder ayudar. Un miedo genuino, ahí lo dijo, sin querer le salió. Defectos. No, no es un análisis de verdad, yo creo que eso... Totalmente. Después no me mediqué, no lo ha dicho. No, 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 yo no tengo esa facultad, no se preocupe. Miguel, todos tenemos un defecto, está buenísimo hacer autocrítica, ¿no? No quiero un listado de defectos, quiero el mayor, el que cada uno sabe en su interior, en su corazoncito, que es el más fuerte, el que le pesa. Y todos lo marcan a mi defecto, inclusive, todos los que me rodean, dice, Miguel es muy buenudo. Entonces, yo creo que a lo mejor puede hacer, porque ¿sabes qué pasa? En mi corazón no hay odio, no odio a nadie. Sí trato de entender, entiendo hasta quién me agrede. Porque, digo, siempre me pregunto, ¿por qué lo hará? Por ahí hay una agresión, este... Eh, los políticos son todos corruptos, dejen de robar, eso a mí me molesta y mucho. Es una agresión permanente. ¿Usted cree que el buenudo es un defecto? Entonces, y que a veces, a lo mejor, uno siendo más duro, evita esa cantidad de problemas, porque yo me voy y hablo con la gente, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? ¿De dónde tenés, de dónde me conocés? ¿Qué hablas así? ¿Qué tenés en mi contra? Y generalmente, cuando hablamos con la gente, yo no te conocía, yo tenía otra imagen, por lo que dicen. Entonces, bueno, esto puede ser uno de mis defectos, que vivo, que no tengo bronca a nadie, aunque hable mal de mí. Está bien. Y su virtud, su mayor virtud, no me dé un listado tampoco, ¿eh? No se me haga acá el virtuoso. Una virtud, así, yo soy bueno en esto. No, mi mayor virtud es saber reconocer mis errores. Mi mayor virtud es saber, todas las personas, creo que tenemos muchos defectos y pocas virtudes. Y las pocas virtudes que tenemos, las tenemos que aprovechar, digamos, y coincidir en las virtudes. Yo creo que vamos a tener... La mayor virtud es poder brindarse por el otro, poder amar, poder hacer las cosas con pasión, entregar el corazón en cada acción, es jugarse todo por lo que uno cree, por ideales, por amor. Esa es la virtud. Y usted cree que la tiene, digamos, a la que acaba de ser. Sí, sí, es a la que tengo, sin ninguna duda. Perfecto. Miguel, usted está estudiando o preparándose para ser abogado, no tiene alguna profesión, sino que se dedica a... Me estoy preparando para ser abogado en defensa propia. Se va a defender, usted mismo. Pero si no hubiese elegido, digamos, esta pasión, esto de la política, ¿qué le hubiese gustado ser? Cuando era chiquito seguramente pensaba en otras opciones, además de ser... A mí me gustaba mucho el deporte. ¿Jugador de fútbol, entonces? Sí, sí, de básquet, de fútbol, después que a medida que iba creciendo, el básquet, digo, no me da tanto la altura. Él jugó al básquet de Colón de Santa Rosa. Ah, sí, jugador de básquet. En Rasotov. Y acá en la Candelaria. Acá jugué en gimnasia, en Luis Fuerte. No, cuando era chico, y después lo que quería hacer era estudiar filosofía. No le puedo creer, lo tenemos a Darío, el más grande filósofo que a mí me encanta, en el próximo bloque, y usted puede aprender. Trans Raider. Bueno, no sé si me salió bien. Y bueno, después quedé con ganas porque en ese tiempo que yo llegué acá a la universidad, como siempre conté, vivía en pensión y jugaba al básquet en gimnasia, vivía bajo la tribuna del club. Y comía ahí en bocha. Era tan pobre que jugaba al barro sin leche. Y no podíamos, no podía pagar la carrera y demás porque quería estudiar Derecho. Y lo empecé ahora. Y bueno, llegué hasta procurador, me faltan hechos materias. ¿Y en dónde quedó la filosofía entonces? No, no, fue un año nomás. Un añito así de... Bueno, si el cielo existiese, Miguel, y usted se... ¿Cómo? Es religioso, ¿no? Diga, perdón, ¿es católico, es creyente? Mirá, yo aprendí a mediar y a componer porque soy hijo de padre musulmán, de madre católica, y estoy casado con una cristiana evangélica. Así que... Es una mezcla interesante. Mejor dejemos el tema de religión. Bueno, no importa. Pero digamos que si usted creyese en que hay algo más importante y más grande, ¿no? Hay mucha religión en solo Dios verdadero. Está muy bien. Siempre mi padre para que estemos tranquilos todos. Pero si el cielo existiese para usted, el cielo que usted se imagina, y llega el momento que a todos nos llega, llega a la puerta del cielo, y ahí está su Dios musulmán, el Dios que usted se ha imaginado. ¿Qué le gustaría que le dijese Dios en ese momento? Las primeras palabras. Te ha portado bien. Se tiene mucha fe. Bueno, pero ese es el deseo, lo que a él le gustaría. Pasa y habla con los changos que todavía no pueden entrar. Faltaba una frase, ¿eh? Miguel, qué profesión... Preguntale qué por qué han hecho esto. Tantas cosas. Miguel, qué profesión nunca ejercería usted. ¿Cómo? ¿Qué profesión o oficio nunca ejercería? No le gusta. No, no va para usted esto. Ay, Dios. Dios mío, cuántas preguntas. ¿Qué no haría? Y bueno, ser psiquiatra. Ah, está muy bien. A pesar que atiendo loco todos los días. Pero no me dedica, Miguel, no me dedica. ¿Alguna actividad que realice en su tiempo de ocio, si tiene tiempo de ocio? ¿Qué le gusta hacer? Mirá, yo estoy como el cuento, ¿no? Cuando era más chico, jugaba... Empecé jugando al fútbol, después al básquet, después al voley. Y ahora cuando tengo un tiempo de ocio, juego golf.